¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, muchísimas gracias. Lo digo cada noche que arrancamos a todo motor a través de Facebook y a través de YouTube de manera simultánea. Les agradezco sinceramente poder acompañarme toda la noche, poder estar en compañía de ustedes cada noche, haciendo de este día, bueno, una hora absolutamente distendida hablando de las cosas que nos gustan, de las cosas que nos dan realmente placer. Y lo digo con todas las letras, a mí charlar con nuestro invitado de hoy me da placer porque tengo profunda admiración personal por él. Y somos amigos hace mucho tiempo y recién charlando antes de iniciar este programa, justamente hablamos del año 73. Dejo de hablar yo, si lo tengo del otro lado, en la República Oriental del Uruguay, está mi amigo Nando Parrado. Hola Nando, buenas noches. ¿Cómo estás Rubén? Un placer estar contigo. Realmente estaba esperando con emoción estas cosas porque esto es realmente lo que me gusta en mi vida. O sea, sacando lo que son los afectos, las partes familiares, todo eso, los deportes y los autos para mí es lo que más me ha llenado en mi vida. Estar contigo, que realmente te conocí en el año 73, te he seguido a lo largo de toda tu carrera y he admirado lo bien que manejás, los triunfos que has tenido y algún día a lo mejor podamos correr alguna carrera de autos clásicos juntos y divertirnos. Pero va a ser un placer enorme. Yo tengo dentro de mis recuerdos preferidos un libro que vos me dedicaste de Viven o de Milagro de los Andes, Milagro de los Andes, con una dedicatoria tuya que dice, no sé si te acordás, pero lo tengo, los mejores rebajes que escuché en mi vida. Yo me acuerdo que fui en abril del año 73 a las 24 horas al Autódromo de Buenos Aires y largaban un montón de autos, pero había un Fiat 128 que andaba parejito, 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 no falló nada, no falló nada en las 24 horas, parejito, siempre igual, siempre igual, siempre igual. Y me quedó grabado en mi mente y pasaba por los boxes y era Lascurain Daray. Y siempre te pregunto, ¿cómo anda Lascurain? Que fueron ídolos míos en esa época y si sería fanático que, me acuerdo, me pasé 36 horas en el autódromo, 36 horas en el autódromo en esas 24 horas. El flaco, más allá de agradecerte que lo menciones, digo, hay un montón de amigos acá, que está Ángela Boc, que está de España, de Girona en España, tenemos un amigo en Miami, Marcelo Cortegoso. No te cuento, Nando, la cantidad de amigos. Mis dos hijas, una que está en Londres y la otra que está en Vancouver, que se quedaron esta noche, por supuesto, para escucharte. Eduardo Labore también. Impresionante la cantidad de amigos que nos están acompañando. Nando, y de verdad, gracias. Un grito tuyo del trabajo que haces y de haberlo hecho también durante tanto tiempo. Y se paga con eso, ¿no? Con el reconocimiento de la gente. Bueno, acá te manda un saludo enorme, un abrazo enorme, el bicho del bono. Un gran abrazo al Nando, querido, dice. No, si yo tuviera que mencionar todos los amigos en Argentina, de los autos, de las motos en Argentina, sería interminable. Nos pasamos dos horas solo hablando de amigos y de anécdotas de época. Obviamente. Nando, no muchos, no muchos, y de hecho yo tampoco lo sabía, saben que tus inicios fueron en el motociclismo, en el motocross. ¿Qué edad tenías ahí? Sí, yo tenía 22 años, 23 años, más o menos, 22, 22. Yo te cuento por qué. O sea, este es un programa de autos de lo que nos apasiona, de esas cosas que nos mueven. Y mi padre siempre me había llevado a las carreras, él fue fundador de la Asociación Uruguaya de Volantes. Yo tenía las ganas de correr en algo, pero no me animaba, no me animaba. Digo, no, esto es, los pilotos, me acuerdo aquella época, los Polié, Diego Fernández, yo qué sé. Eran como unos ídolos a los que yo no podía acceder jamás, ni me animaba, ni a pedirles un autógrafo. Y una vez casi me muero y vuelvo a vivir y digo, pero, pucha, yo casi dejo esta vida, este mundo sin haber hecho lo que a mí me gustaba y era importante para mí. Y bueno, empecé a correr en moto, en motocross, siempre me gustaban las motos, a mi padre también. Y empezamos despacio con las primeras motos de cross, con Ildefonso Soler y Modesto, que trajeron las primeras motos de cross aquí al Uruguay. De acuerdo con muchos de los pilotos de aquella época, pero hice un equipo de carreras, ahí está la foto con el Canario Acosta, Héctor Acosta, que era uno de los mejores pilotos de acá. Y yo aprendía con él, ¿viste? Digo, yo organizo y yo te sigo y aprendo. Y así fuimos corriendo un par de años, tres años, hasta que se corrió aquí en Uruguay una carrera que se llamó el motocross de las Américas en el año 75, en mayo del 75. Y eran cinco series, me acuerdo, tres el sábado y dos el domingo. Y se ganaba por puntos, por supuesto. Y estaban los mejores pilotos de Latinoamérica. Estaban de Bolivia, Curta Horta de Chile, Nivanor Bernardi, también en Sardeña, Acosta, los de Argentina. San Pedro en vez. Sí, y yo digo, bueno, hay que animarse a esto, ¿no? Hay que animarse. Yo los veía entrenar, los copiaba un poco. Y eran series muy largas. Yo no era el más rápido, pero sí era muy consistente, muy consistente. Tal vez el rugby me ayudaba, estaba en buen estado. Y siempre giraba dentro de los mismos tiempos, consistente, consistente, consistente. No tenía altibajos demasiado grandes en los tiempos de vuelta. Y, bueno, por puntajes, por puntajes, por puntajes. Salía segunda una serie, tercera la otra, segunda la otra. Y el domingo, bueno, gané el motocross de las Américas. Creo que tenés allí un... Sí, vamos a llegar. Sí, bueno. ¿Qué le iba sonando esta? Esponsorizado por mí mismo, ¿no? La Casa del Tornillo, esponsorizado por mí mismo. Y tuve la suerte de ganar el motocross de las Américas. Y eso me dijo, bueno, por lo menos, ahí dice, estupendo triunfo de parrado sobre los más calificados del continente. Y volví a mi casa esa noche y digo, yo qué sé, a lo mejor tan malo, tan malo no soy en esto, o algo puedo acelerar. Y de ahí empecé a pensar en correr en auto y era la época de los Yaba, ¿te acordás? De Argentina, los 128, los 125. Y ahí comencé a correr despacito con algunos amigos argentinos. Allí tuve la ocasión de conocer a gente realmente fascinante. Desde los Daray, los Giral, ni te digo Chibrear, Juan Sampa, el Nono Márquez. Grandes figuras y grandes amigos. Después hablaremos un poquito de ellos. Pero también me fui a Inglaterra. Me fui a Inglaterra a hacer el curso de Jim Russell en Snetterton con los Fórmula Ford de aquella época. Divinos autos andaban de una forma realmente lindísima para monopostos de ese nivel. Y tuve la suerte de que estaba corriendo con GRD en Fórmula 3, Pedro Pasadores. Estaba Richard Viñoles y Pedro Pasadores. En la foto ahí está con Pedro Pasadores. Sí, ahí estoy en la foto con Pedro. Y Pedro me dijo, mirá, acá en Snetterton se hace esto, 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 esto. Y había un curvón con un terraplén, me dijo. Y me dijo, vos entrale a fondo que no pasa nada. Y si me pego, bueno, si te pegás. Pero eso se entra a fondo. Cuando muchos de los otros hacían un aire o levantaban. Y bueno, si Pedro sabe, le voy a hacer caso. Y bueno, y gané la carrera final de Jim Russell en Snetterton de ese año. Y volví a Uruguay. Volví a Uruguay y ahí también empecé a correr unos 128, unos 125. Mirá, acá estás con el negro Mungusi, con el Fórmula 1 del negro, ¿ves? Sí, pero también siempre muy unido a lo que era la Asociación Uruguaya Volante, a toda la gente de ese grupo y, viste, hacía de banderillero, hacía de todo un poco. Siempre metido en lo que eran los autos. Este fanatismo por los autos viene de familia. Me decías que tu papá fue uno de los pioneros de la Asociación Uruguaya de Volantes. ¿Había alguien más en la familia que le gustaran con la pasión que vos tenés por los autos, con los que te gustan a vos los autos? Y después te voy a pedir que me muestres ese Porsche 917 que está atrás tuyo. Estoy viendo como una siluetita ahí atrás que me encanta. No, el viejo era, te voy a decir, el viejo nunca fue a un estadio. Para él el fútbol, un juego con una pelota no, si algo no tenía motores, no sonaba bien y no olía aceite racing, no existía. O sea que yo crecí ahí. Y él fue uno de los fundadores de la Asociación Uruguaya de Volantes que fue mi club y es mi club de toda la vida, donde tengo amigos realmente con los que hemos cursado muchos momentos, muchos circuitos, muchas carreras. No quiero mencionar a muchos, pero no puedo olvidarme de Miguel Alonso, que vos lo conocés, de los Amegui, de Julio Verges, de los Brandas. Viste, toda esa época que todavía somos amigos y seguimos con la misma pasión de siempre y que hemos hecho muchas cosas con los autos. Hemos hecho muchas cosas con los autos. Y toda esta pasión europea, todo lo que me ha permitido llegar a algunos lugares a subirme a autos increíbles, es a través de, tal vez, de este grupo. Pero vos vas a decir, ¿por qué? Porque éramos tan fanáticos. Yo cuando salgo de los Andes, salgo un 22 de diciembre. El 14 de enero se corría el Gran Premio de la Argentina de Fórmula 1. Nosotros íbamos siempre, todos los eneros. Y digo, ¿por qué no voy a ir este año? Entonces, fuimos, fuimos con todo. Como siempre, con el Cabeza Alparo, los Ameglo, el Gordo Alonso, creo que el Foller Reich, un montón de gente. Están todos viéndote, ¿eh? ¿Eh? Están todos viéndote acá. Este, bueno, un abrazo a todos. Y en aquella época era mucho más fácil. O sea, o se falsificaban o se conseguían pases para los boxes de alguna manera y nos íbamos a Lombú y recorríamos los boxes. Pero en las tribunas no íbamos. Íbamos a sentir todo de cerca. Y los rebajes a la horquilla se podía, ¿viste? A Lombú. Este, y ese 14 de enero de 1973, para mí fue un gran premio muy especial. En la vida son todas experiencias, son memorias, pasan trenes a los que te podés subir o no te subís. Y si no te subís, después estás condenado a pensar que hubiera pasado si me subía a ese tren o no me subía. Y estás condenado a vivir en la mediocridad de algo cuando podía haber sido diferente. Claro. Entonces yo digo, bueno, ese gran premio de Argentina tuve el honor, la suerte, la satisfacción de conocer a Jackie Stewart. ¿No? A Jackie Stewart. Una gran persona, hoy un gran amigo. Y para mí una gran experiencia. Cuando a ti te pasan las cosas, no te das cuenta. O sea, se da cuenta la gente de afuera. Vos seguís siendo el mismo. La gente de afuera cambia. Vos seguís siendo el mismo. Y estábamos con mis amigos ahí, todos en el autódromo, el día sábado. Y alguien me dice, no me acuerdo si fue Juan o Jorge o Miguel, me dicen, Nando, te están llamando por los altoparlantes. ¿A mí? Sí, te llaman. ¿A mí? Sí. Decían, señor Parrado, por favor, preséntese en el box del equipo T-Rail. Bueno, y ya que estamos, vamos. Y cuando... Ya que estamos. Fuimos ahí. Cuando llego, me presento. Estaba Ken T-Rail y había algunas autoridades. Y me dicen, ¿estás andando parado? Sí, sí. Ah, venga, por acá. Jack Stewart lo quiere conocer. Y me acuerdo que abren la puerta de una casa rodante grande que estaba, abren la puerta, entro para adentro y está Jackie poniéndose el mamelujo, ¿no? Y yo digo, va. Y me dice, tú son andando, andando parado, qué placer conocerte. Estaba, quería conocerte. Me dijeron que estabas acá. Yo había leído tanto de vos en el viaje y todo esto y en unas revistas y te gustan los autos. Sí, y vos sos Jackie. Sí, yo soy Jackie. Y yo tenía en mi cuarto dos posters. Tenía uno de Jackie y otro de Jim Clark. Viste, para mí dos. Dos monstruos. Me gustaban. Y me dice, bueno, yo tengo que clasificar ahora y todo eso. ¿Por qué no te venís a cenar conmigo al hotel hoy temprano? Y salgo de ahí y le digo, me invitó a cenar. Y vos, no manches, andá, nos vas a dejar. Bueno, y fuimos y fui al hotel a cenar con él temprano. Y me dice, mañana vení al Vox. Te muestro todas las cosas ahí, lo que sea, que te interese. Y fui al Vox y anduvo muy bien. Y después me dice, si vos vas a Europa en algún momento, no, intercambiamos los dos. Llamame y te venís a casa, me dice. Ah, no te puedo creer. No te puedo creer. Llamame y te venís a casa. Y bueno, ¿yo qué hago? A los otros seis, ocho meses tuve que era Europa y ¿qué hago? Le llamo a Jackie. ¿No? Por la duda. No, no, ¿qué hacés? Es que bueno, venite a vivir a casa, me dice. Y me fui a Ginebra y me quedé con él ahí como 10 días. Y comenzó una amistad. Me hice muy amigo hasta que llegué a ser el padrino. Y soy el padrino de Paul, el hijo mayor de Jackie. Tuvimos una simbiosis muy buena. Yo no le pedía nada, él no me pedía nada. Nos hicimos amigos. Y hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy. Fernando, me parece una historia maravillosa y comprenderás mi silencio porque lo estoy viviendo como si me pasara a mí lo mismo. Suena como increíble, de verdad. Que te invite Jackie a la casa a vivir, no a tomar un cafecito. Déjame que volvamos con las fotos. Parece como una locura interrumpir este relato. Pero acá estás con el negro Mongussi. Con el negro Mongussi, gran amigo el negro también. Personales que los hay, ¿no? Sí. Y no sé qué fotos tenés siguientes, pero en ese mismo gran premio... Acá estás con el viejo seller. Con un 125. Pero esas fotos en el desafío de los valientes uruguayos, donde se clasificaba para correr el desafío de los valientes sudamericanos. Que después corrían los brasileños, los argentinos y todo eso. Sí, señor. Sí, señor. Que se hizo en el Pinar, ¿no? Se hizo en el Pinar. Yo tiernito también con los autos y todo eso. Mis tiempos eran buenos. Clasificaba muy bien. Clasifique bastante bien dentro de todo. Pero llegué al primer curvón y volaban autos y faroles para todos lados. Después me quedé chupado con el Lucho Echegoyen. Y mi auto en un toque allí, en el primer frenaje, había tenido un toque en el radiador. Y, bueno, no pude terminar. Pero me di el gusto de correr con el Lucho Echegoyen. Y después empecé a tener contactos con la gente de Argentina, sobre todo con Chip Ibréer, Juan Zampa, el Nuno Márquez. Que ayudaron mucho a muchos pilotos uruguayos con su sabiduría de los 128. Todos los que nombraste te están viendo. Un abrazo grande a todos ellos que, bueno, fueron una parte muy importante de mi vida. Fui a correr con ellos a las Vizcachas. Julio Verge también fue. Fuimos con los autos de su equipo. Y estaba Jorge Serafini también. A ver, hoy viste en el desafío de los valientes. Mirá qué suspensiones tenían esos autos, ¿no? No rolaban nada. O sea, Lucho, atrás de Lucho. ¿Oyen? Cuando se hizo el desafío de los valientes en el Pinar. En el Pinar. Después de la clasificación que ustedes hicieron en Uruguay para definir quién venía. Yo estaba ya en el equipo Rayes y la puesta a punto de los autos que corrieron. Yo no corrí ese desafío de los valientes. Pero la puesta a punto de los autos que corrieron todos, sí la hice en Uruguay. Hicimos unos cuantos kilómetros. Ahí en la autopista que va hasta el aeropuerto. Vimos y volvíamos para hacerle 100 kilómetros más o menos a cada auto. Era un auto espectacular para manejar. Mirá lo que rolaba esto. Pero bueno, yo qué sé, tan mal no andaba, ¿viste? O sea, no era Ayrton Senna, pero me mezclaba ahí por el medio, me mezclaba bastante bien. Lo que pasó, no sé si tenés unas fotos ahí, en el mismo Gran Premio del 73. Yo conocí a dos personas muy importantes. Dos personas muy importantes. Una fue Lole Reutemann y otra fue Bernie Eccleston. Bernie Eccleston. Sí. A través de ellos, después te voy a hablar bastante de Bernie, un tipo para mí excepcional. Y a través de Lole pudimos llegar a tener contactos con Alfa Romeo, con Autodelta en Italia, porque Brabant corría con los motores Alfa Romeo. Sí. Con el ingeniero Carlo Kitty en Autodelta. Y con Chip y Juan Sampa, el Nono Márquez, Serafini, ellos tenían la idea de ir a correr a Europa. Primero con los 128 se dieron cuenta de que iba a ser imposible por la logística. Y la profesionalidad de Europa requería estar allá y tener repuestos allá y equipos allá. Y logramos acceder a Autodelta como pilotos oficiales, con unos autos realmente excepcionales, los Alfa Sud Sprint oficiales de Autodelta. Me acuerdo, yo no podía creer que me iba a sentar en un auto de esos. Yo era piloto suplente al principio. Estaba Serafini y corría con Márquez. Pero Jorge se tuvo que volver a Buenos Aires. Y yo dije, qué lástima, quedo yo. Qué lástima. Perdón, Jorge. Hicimos pareja con el Nono Márquez. Gran piloto, gran preparador y mejor persona el Nono. Ojalá me estuviera viendo. Te está viendo, te está viendo, te está viendo. Un abrazo al Nono. Que me enseñó mucho. Y me dio confianza. Y el equipo era perfecto porque tenía a Juan Sampa y Chip Ibrear. Chip que se encargaba de toda la logística de una forma excepcional. El Nono y yo. El Nono que también metía alguna mano en el auto. Pero como piloto me apoyó muchísimo. Porque yo vengo del Pinar. Yo vengo del Autódromo del Pinar. Tú lo conoces. Frenar tiene uno mejor que los dioses. Pero me costaba un poco los circuitos más veloces. O sea, los turbones veloces. Me costaban. O sea, no me sentía tan cómodo. Y empecé a correr con el Nono. En la segunda carrera se le rompe el motor que nunca se rompían a Chip y Juan. Y ganamos nosotros los 500 kilómetros de Perguza con el Nono. ¿No? Y bueno, de ahí en más hicimos una pareja muy buena a lo largo del año. Y solamente tengo que agradecerle al Nono la confianza que me dio. Me acuerdo en Bernón, Checoslovaquia, que él se sube primero. Llegamos a un circuito semipermanente largo. Muy largo. Tenía como 12 kilómetros. Muy, muy largo. Y da dos, tres vueltas el Nono. Y yo le digo, no, no. ¿Cómo es esto? O andá. Tenés cuidado porque te pegás en cualquier lado acá. Esa fue la... Andá con cuidado. Te pegás. Andá tranquilo al principio porque te pegás en cualquier lado. Y era así. Era un circuito largo. Un circuito que yo en los tiempos, me acuerdo, estaba un poquito lejos. Estaba como a dos, tres segundos. ¿Viste? De Juan, del Nono, de Chipi. Y yo sabía dónde perdía. Yo sabía. Y ahí me di cuenta. Yo sabía. Había una bajada muy grande en Bernón. Una bajada muy grande de un kilómetro y medio. Que el auto viene inflado en quinta, inflado a todo lo que da, que no le sobra nada. Y al final de esa bajada hay una S del Ciervo, como la S del Ciervo del autódromo, ¿no? Bien bajada. Ahí ya estaba, ahí ya la bajada terminada, pero entrabas inflado con todo. Pero, ¿te imaginas la targa Florio, donde en vez de guardarrail hay casas? Sí. El Ciervo, en vez de guardarrail, tenía casas, ¿no? Entonces yo decía, Juan, ¿cómo entraste? Tenés que entrar planchado, me decía. Pero yo planchado no puedo entrar. Yo le daba un aire, decía. Y yo iba a ver a Juan y entraba planchado. Lo que pasa es que después de ese Ciervo había una subida. Viste, había una subida como de dos kilómetros. Claro, claro. Yo entraba con 500 vueltas menos. Claro, y te quedaba subida y larga y arrancabas despacio. Y arrancabas con 400 vueltas menos, con el aire ese que le daba, viste, al auto. Y bueno, digo, entonces, yo que sé, ahí me di cuenta que era muy bueno, pero que no era excepcional. ¿Viste? Podía correr en cualquier lado, en todos lados. Tal vez si hubiera corrido siguiendo corrido y todo eso, hubiera podido desarrollar algo más. Pero ahí me di cuenta que me encantaba manejar bien, perfecto. Tuve buenos profesores. O sea, tuve a Jackie, tuve a Lole, tuve a Niki, que me enseñaron. Entonces sé lo que es andar en un auto. Después, a vos te puede enseñar a jugar al tenis nadal y no jugás igual que nadal. Claro, no, definitivamente. A ver, si no sería fácil todos los deportes, viste. Si todos pudiéramos hacer los deportes en el nivel que lo hacen los superprofesionales, sería facilísimo todo. No es así. Hay autos que lo pueden manejar un solo tipo. Y motos, por ejemplo. Bueno, hoy tenés el caso de Marquez, viste. Se bajó Marquez de la moto y no ganaron más. Y no ganaron más. Y el tipo ganaba todos los domingos, viste. Por eso hay, viste que hay un plus. O sea, yo manejo muy bien. Sé que manejo muy bien. Pero, viste, cuando te das cuenta en el mismo auto, en el mismo circuito, con un excepcional o con excepcionales, a lo mejor si hubiera seguido hubiera mejorado. Pero, bueno, ahí hay varias fotos de los alfitas divinos, viste, todos alivianados, con plexiglas, el escape abajo de la puerta, que me encanta, viste, pintado adentro como afuera, y autos oficiales de Autodelta, viste, que hablabas con el ingenier Kitty, viste. Claro, no era nadie menos que él. Ahora, también te cuento, y que se van a acordar mis compañeros de equipo, Juan, Chipi, el nono. La primera vez que nos subimos al auto es en Baloco, en la pista de pruebas de Alfa Romeo. Estaba el ingeniero Marelli, que fue de ingeniero de Ferrari, que estaba con nosotros en el equipo. Y se subieron todos. Yo fui el último que me subí. Se subió Chipi, Juan, el nono. Después me subo yo, y di tres vueltas ahí en Baloco, y paro, y en la ventanilla está el ingeniero Marelli, y me dice, ¿cuántas vueltas tiraba al final de la recta? ¿Qué temperatura tenía? Yo digo, mire, yo no pude ni mirar los instrumentos. No me daban ni cajas cortas, viste, frenos diferentes, slicks, todo. Y digo, déme tres vueltas para... Pero fuimos. No nos fue mal, no nos fue mal, no nos fue mal. No, la verdad, la verdad no fue nada mal. Y acá tenés los titulares de los diarios, ¿no? Ahora, cinco presentaciones, cuatro triunfos, justamente esta en Alemania que ganaron ustedes. Sí, Juan y Chipi hicieron un equipo excepcional. El auto era muy bueno. Tenían una pareja muy consistente. El nono era... Éramos una pareja buena, consistente nosotros también. Eran todas carreras de resistencia, mínimo cuatro horas cada una. Y bueno, salimos con unos segundos, terceros, en varios lugares. Así que tan mal no nos fue. Y en Nuru Ring, largaban 88 autos. 88 autos largaban en Nuru Ring. Pero había 130 inscriptos. O sea que vos para largar último, tenías que dejar 50 autos afuera. Para estar último. Para largar último, tenías que dejar 50 autos afuera. Viste, nosotros no me acuerdo, largamos, creo que 40 y pico y 40 y... Y Juan larga y yo largo. Y Juan me dijo, Nando, nosotros vamos, somos más vivos que todos estos. Mentira, viste. Los que corren allá son muchos, tampoco son bobos. Me dice, como vamos a largar saliendo del circuito chico, viste, porque para Nuru Ring después te vas a recorrer los 23 kilómetros. Cuando salgamos de la última curva del circuito chico, yo me abro, vos pegate atrás mío y nos vamos, viste, acelerando antes. Lo mismo hicieron todos. Lo mismo hicieron todos. Y lo que me acuerdo era un caos de ruido, de pasto que volaba, de combustible que salía de los respiraderos de los autos y un caos ese. Pero un caos como en cámara lenta, viste. Qué buena descripción. Qué buena descripción. En cámara lenta y veía un Capri y un Sirocco y una BM320 y todo ahí al lado y pegados y frenaban y me pasaban. Y me acuerdo también. Esto para, yo qué sé, creo que los que les gustan los autos, que en esa misma parrilla alargada, viste, yo miraba para adelante, estaba Gunnar Nilsson, estaba Arturo Merzario, Derek Bell. Y digo, macho, estás largando en una carrera con estos. Y bueno, ganó Juan y Chipi, una performance excepcional. Nosotros salimos terceros. Que es, yo guardo dos copas de mi vida, de toda mi vida, solo dos copas. Los 500 kilómetros de Perguza, que haré con el nono, y el tercer lugar de Nurburgring. Porque correr en Nurburgring para un piloto, no hay otra cosa en el mundo. No hay ni Daytona, ni Monza, ni Silverstone, ni Laguna Seca, ni lo que quieras. Nurburgring es la catedral, es la meca. No hay otra cosa. No hay. Cosas, colores, viste, y sentí, y ahí sí cambié, viste, te olvidás, cinco segundos, seis. Pero, bueno. Es verdad, es que te van llevando también encima, te van pegando de atrás por todos lados, te van llevando. Te van llevando por todos lados, sí. Acá está el equipo más o menos completo. Juan Sampa, el nono Márquez, Serafini, y Pedro Campos, a la derecha del saco. Pedro Campos, que era un ingeniero, y el camión de Autodelta, y esos autos realmente divinos. Ojalá pudiera tener uno de esos ahora. Bueno, te están mandando saludos Pepe Migleore. Pepe Migleore. Y te cuento la cantidad de gente de Uruguay. No puedo saludarlos a todos, pero quiero que sepan que los estoy viendo a todos. Leslie, que está por ahí también. Es impresionante la cantidad de amigos que te están acompañando, Nando. Contame acá con el Lole, en esta... Con el Lole también, en 1973. Te cuento exactamente cómo fue. Yo voy caminando por los boxes y me tocan la cabeza. Me golpean así y miro, y es mi Micha Reutemann. Y me dice, ¿vos sos Nando? Sí. Digo, ¿vos sos mi Micha? Sí. Vení. Carlos Alberto, vení para acá. Yo llamo al Lole, ¿no? Le dice, este es Nando Parado, que vos lo querías conocer. Bueno, ahí también empezó a hablar de autos y no sé cuánto. Si pones esa foto, esa es de un año siguiente, ¿no? Y seguramente yo siempre digo que el Lole me está preguntando en qué cambio entra. Yo digo, Lole, se entra en cuarta, ¿viste? No sé cuánto. Pero, este... Te digo, si tenés la... Creo que hay otras fotos donde yo estoy con un Brabham esa, pesando el Brabham. Porque eso ya es uno o dos años después. Ese año también conocí ahí en el equipo Brabham a Bernie, ¿no? Sí. Bernie, un tipo para mí fantástico, buen amigo, todo. También me dijo, si venís a Londres, llamame, ¿no? Venís a Londres, llamame. Te quedás a dormir en casa. Y me dice, ¿vos qué hubieras hecho? Pero, ¿cómo? Todavía estás en Londres. Pará, todavía estás en Londres. Entonces, voy a Londres, me quedo a dormir en lo de Bernie. Y me dice, abajo en el garage hay cuatro o cinco autos, agarra el que quieras. No, menos el Porsche Turbo, agarra el que quieras y usalo. Y bajo y había, bueno, había Mercedes, no sé cuánto. Y había un Iso Rivolta. ¿Te acordás los Iso Rivolta? Sí, señor. Yo digo, ¿cuándo me voy a subir y llenar todo esto? Y este, sí, sí, llévatelo. Entonces anduve por Londres, por los alrededores de Londres, todo eso con un Iso Rivolta. Y ahí quedamos con Bernie, nos seguimos viendo muchísimo en los grandes premios, en todo. Nos hizo el contacto al equipo con Alfa Romeo. Entonces, se va haciendo, se va tejiendo una amistad. Y acá con Laura. Acá estoy con Nicky en Montevideo, en Uruguay. Cuando estábamos en Europa y en las carreras, Nicky llegó a correr para Bernie. Entonces, en muchos grandes premios cenábamos con él. No te digo que fui amigo de Nicky, fui conocido. Nicky es un tipo muy parco, muy austríaco, muy alemán. Pero muy buen tipo, muy decente, muy derecho. Y me acuerdo una cosa que una vez me dijo Nicky, comiendo con él, en Dijon, en el Gran Premio de Francia, allá en el circuito de Dijon. Una vez estábamos y me dice, esto es después de que él hubiera tenido el accidente del 76 de Nürburgring. Me dice, vos y yo conocimos un lugar que poca gente conoce. Y me dice así, y nada más. Nunca, nada más. ¿Viste? Y bueno, él vino por Malboro. Vino con Ron Dennis. Con Keke Rosberg. Vino a Montevideo. Y bueno, y a Punta del Este. Lo llevamos allí. Y pasamos unos buenos días aquí. También, no creo que tenga foto, pero James Hunt vino. Ah, esta foto sí. Esto es el Valhalla de mi vida deportiva. Puedo decirlo de autos o de manejo. Ahí estás con el buzo colorado. Está John Barnard, diseñador del McLaren, el MP4 de fibra de carbono. Y Nicky, en Brands Hatch. Y ese día, yo siempre le había dicho a Ron Dennis. Ron, algún día me gustaría manejar en Fórmula 1. Hay que trasladarse a aquella época. No ahora. O sea, hoy sería absolutamente imposible. Sí. Pero me dijo, bueno, cuando estés acá y haya alguna prueba, te subís al McLaren. Y bueno, había una prueba en Brands Hatch. Yo estaba, no sé, en España, ¿sabe qué? Me fui en tren, no sé. Vos te ibas caminando. Pero cómo, oíme, pensá esta foto. Mirala, olvídate que sos vos. Pero pensá esta foto si fuera un chico cualquiera, ¿no? Nicky Lauda de Buso Antiflama y el chico que está al lado de Buso Antiflama. Pero el que tenés al lado es Nicky Lauda. Tres veces campeón del mundo. Y el otro es el diseñador del auto. Correcto. Hasta ahí, compartiendo un buso antiflama en el mismo lugar, ya me siento... Y bueno, Nicky prueba el auto, dice, 10, 12, 15 vueltas, yo qué sé, da ahí. Y bueno, llega el momento que me toca a mí. Nicky se va para el aeropuerto, me dice, no me rompas el auto ni me bajes los tiempos. No, creo que voy a romper el auto si no... No sé si lo puedo arrancar. Pero vos, Rubén, todos los que conocen de autos, que se han subido en auto de carrera, ese auto lo manejan. ¿Por qué? Tenía caja en H y tres pedales. ¿Viste? Instrumentos normales, ¿viste? Temperatura, contavueltas. Eran autos normales. Hoy yo creo que no lo puedo sacar del box un auto. No, claro. Hoy, a ver, en principio no entramos en los autos, no, ninguno, no entramos ninguno. Y aparte, ¿qué botón tocas y con cuál frena y qué cambio pones? Es imposible. El volante era un volante normal. Y bueno, me arrancan el auto, el costward ese ahí atrás. Y bueno, digo, salí, salí con el auto. Me dijeron, da una vuelta y pará. ¿No? Da una vuelta y pará. ¿Viste? Conocer los cambios, la H, ¿viste? Salí, ¿viste? El motor tiene buen torque. Digo, si yo más o menos lo hago. Vos tenés un poquito de sensibilidad. Los que han corrido en auto, en moto, en algo, tienen un poquito de sensibilidad como para darte cuenta de dónde engancha el embrague y todo eso. Más o menos. Y bueno, salí. Y tenemos, bueno, las ruedas acá arriba, todo eso y el sonido. Doy una vuelta y paro. Y después me dijeron, da tres vueltas más y pará. No me dijeron nada. ¿Viste? Evidentemente sabían que yo no iba a exigir ese auto a nada. ¿Viste? Lo aceleraba bastantito. Derecho que es imponente, pero es imponente lo que frena el auto. Lo que frena el auto. Exactamente, exactamente. Yo el otro día conté la posibilidad que tuve yo de manejar un Fórmula 1 viejo. Ya era de Alonso, pero viejo. No era el hecho de que se baja Niki Lauda del auto y te subí vos. No es así. Pero la sensación es lo mismo que vos decís. A ver, que va a acelerar como una trompada, uno ya lo imagina. Lo que no imagina es lo que frena. Lo que frena el auto. O sea, no pude ni llegar, te diría, al 70% que frena ese auto. Porque siempre te sobra. Vos decís, vengo como los bomberos. Podría haber frenado 50 metros. Bueno, en algún momento que no tengas muchas cosas para hacer, poné el programa que yo conté y la sensación fue exactamente lo que estás diciendo. Parece que te quedas tan lejos. Acá, ¿dónde estamos? Mismo auto. Esto es Silverstone. También a través de otro amigo de los autos que era Barry Bland, que organizaba el Gran Premio de Macao de Fórmula 3. Trajimos a Alex Kaffi a correr en Punta del Este. Él era muy amigo de un señor que se llama John Wickham, que tenía el equipo Spirit Honda de Fórmula 2, que después fue Toleman. Después fue Galenton Sena en ese equipo. Y me dijo, tengo un amigo que le gustaría dar una vuelta en tu auto. Me dijo, bueno, mira, vamos a probar la semana que viene en Silverstone con Stefan Johansson. Decide que venga. Y, bueno, ahí está Stefan Johansson. Yo estoy en el auto. Y eran autos que tenían efecto suelo. Viste, la época del efecto suelo absoluto. Yo nunca había manejado un auto con efecto suelo. Viste, nunca había manejado un auto con efecto suelo. Y le digo, Stefan, por supuesto, mientras probaba Stefan, iba a mirar el cuenta vueltas. El cuenta vueltas arrancaba en 5.000. Claro. El cuenta vueltas arranca en 5.000. O sea, no tiene 1.000, 2.000, 3.000. Arranca en 5.000. Entonces, yo chispeaba a ver cuando largaba el embrague, dónde estaba. Viste. Y cuando me toca subir, él me dice, mira, yo lo que te recomiendo es, aunque a vos te parezca que el auto no dobla, no va a doblar, el auto va a doblar. Va a doblar. Pero va a doblar. Vos, tenés que haber manejado un auto con efecto suelo. Yo nunca había manejado un auto con efecto suelo. No, no. Salgo, viste, además, te digo, no era para ponerme presión a mí, pero estaba Derek Warwick andando con el Fórmula 1, Jonathan Palmer, eh, ahí, y había dos autos más de Fórmula 2 andando. Y yo digo, cuando salgan, van a pensar que soy Stefan Johansson. No, porque no saben que están andando adentro de ese auto. Entonces, miraba por los espejos, salgo, doy una vuelta, paro, me dice, darte cinco vueltas. Y bueno, cada vez un poquito más rápido, me pasaban, viste, miraba por el espejo, yo, por la derecha más o menos, miraba, me pasaban, y empiezo a acelerar un poco, ¿no? Ah, yo digo, bueno, cuando baje, me contratan esto, ¿no? No, no, es la vergüenza que pasé, porque si, lo acelerás, lo acelerás, cambias bien, frenás más o menos bien, pero doblás 20 kilómetros, 30, más lento que los otros. Pero, por supuesto. A ver. Entonces, Silverton, en Silverton, yo estaba a 10 segundos de ellos, ¿viste? 10 segundos de una pista, como si, es una vida. ¿Viste? Mi mejor vuelta, al principio estaba a 20, bueno, estaba poniendo los espejos para mirar. Sí, pero qué linda, qué linda experiencia, Nando, qué linda posibilidad de, esto que decíamos recién, se baja, o Johansson, o se baja lauda, y te subís vos, ¿no? Es un autito más o menos, la pelota, ¿viste? Sí, era el Spirit Honda de Fórmula 2. Y acá, ¿acá tenías algún tipo de licencia deportiva? ¿O? Yo tenía licencia deportiva de Uruguay, ¿viste? Pero, tampoco me pidieron. Claro. Pero yo no me pidieron nada. Ese era el sentido de la pregunta. ¿Eh? Ese era el sentido de la pregunta. Nadie te pidió nada. Nadie me pidió nada. Qué va. Está emocionada. Bueno, a ver, acá, acá llegamos. Este es otro, otro de los autos, eh, fantásticos que, que pude manejar. Esto es el Le Mans, el Le Mans, las 24 horas del Le Mans Classic, con el Matra 670 LM, el B12, el B12 con ese sonido que, yo había ido a ver, correr los Matras, años antes, y me acuerdo que iba a la recta de Mulsanne, y los escuchaba salir, entrar a la recta, y todos los cambios, viste, de noche se escuchaba una sinfonía, que comiendo un sándwich, ahí un baguette, y escuchaba estos Matras. Este Matra, este auto, el Matra 670 LM, este, ganó Le Mans en el año 72, con Graham Hill, y Henry Pescarolo. La butaca, en la que yo me sentaba, atrás dice Hill. No, no creo. Hill, entonces, Hill, escrito. Entonces, yo digo, ¿cuánto vale, como emociona el que le gustan los autos, Le Mans, en el auto que ganó Le Mans, bueno, cuando lo encendieron por primera vez, que yo tuve que salir a probar, digo, bueno, esto es, yo cómo voy a hacer, los nervios no me, este sí se me apagó, la primera vez que salí a la pista, viste, la primera vez que me subí al auto, le dice, tenés cuatro vueltas para dar, para probar, no más, y, no lo conocía, el embrague, el auto, un poco los nervios, y vos, se me apaga una vez, la segunda no, la segunda ya no, no saqué. Pero yo pensé que Le Mans Classic se corría despacio, viste, que era una carrera de semi-regularidad, viste, una cosa así, o que ibas a mostrar los autos, pero se corría a fondo, se corría a fondo, y teníamos, yo tuve la mala suerte, de que en el box de Arlado, ¿quién estaba? Henry Pescarolo, que venía y miraba el auto, y decía, pero este auto está mejor que cuando yo lo corría, dice, las cañerías, las gomas, todo mejor, ahora impecable el auto, está mejor, y me dice, pero moverle el alerón de atrás, ponéselo así, me lo mostraba él, porque así en las curvas del fondo, las Indianápolis y eso, el auto se agarra más, yo decía, Henry, yo no le voy a poder, ni poner temperatura a la goma, y vos me decís que le ponga el alerón, en tal grado, ¿no? Claro. Lo que suena ese auto, lo que empuja ese auto aún hoy, es este... Sí, son sensaciones que no tenías ninguna posibilidad, de vivirlas alerón más o alerón menos, era exactamente igual. Y tengo una de las postales, más, postales mentales, más lindas de un tuerca, que puede tener todo, vos tendrás las tuyas, todo, yo voy en la recta con el matra, ¿no? Después la segunda chicana, me había hecho con los, con los, los juguetes esos de computadora, en esa época había hecho el recorrido alemán, 62 mil veces antes, ¿viste? jugando con el, con los playstation, o sea que, más o menos tenía una idea, pero, voy por ahí, y me pasa, un Porsche 917, viste, blanco, me pasa, yo voy al mar, me pasa, se me pone adelante, y frena, y rebaja, y los, las llamas que salen por el escape del 917, hace, guapa, guapa, adelante mío, y digo, ¿esto cuánto vale? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Eh? Claro, claro, no, no, y salgo, vos lo sigo, guapa, con el matra, guapa, y bueno, y, viste, las tres vueltas se te acaban en, digo, no, yo quiero seguir, bueno, pero el otro piloto también tiene que dar vueltas, y, bueno, ese es ese día, allí en, en Le Mans, que un amigo me saca una foto, que fue conmigo, este, Gonzalo Mateu, si está viendo, que estaba con, con nosotros ahí, y, yo me bajo del auto, digo, yo pensé que esto era, medio familiar, pero esto, estaban todos los, super pilotos, de las épocas, y los, hay gentleman drivers, pero también hay pilotos, de verdad, y digo, esto, me pegó, una especie de, de estate quieto, de decir, no, no, no hagas lo que no, podés hacer, ¿no? Esta foto también, es una foto icórica, con Bernie, que, justo, hoy cumple 90 años, mirá, hoy, hoy cumple 90, en el gran premio de Bahrain, ahí, y, Bernie fue, una persona muy, muy mediática, muy discutida, en algunos lugares, muy amado, en otros, pero que, sin duda, ha hecho mucho, por, por el automovilismo, por la Fórmula 1, y también por él, ¿no? o sea, ha sido un hombre de negocios, muy, muy hábil, y, vos sabés que yo trabajo en televisión, que produjo programas de televisión de autos, y a Bernie, ahí estoy, con Bernie, y Jan Alessi, y el ex, el rey mérito de España, ahí, Bernie, siempre me, mencionando, si precisás algo, grítame, shout to me, viste, lo único que le pedí a Bernie en mi vida, fueron pases para las carreras, y, viste, íbamos juntos, íbamos en sus autos, en lo que sea, en el hotel, pero nunca, le pedí nada, para la televisión, siempre que compré algo, de su empresa por la televisión, fui por donde había que ir, por los que vendían los derechos, por todo eso, y él eso se da cuenta, y lo sabe, lo sabe perfectamente, claro, nunca le pedí nada, nunca le mencioné nada, nunca le hice un reportaje a Bernie, ¿viste? Nunca le hice un reportaje a Jackie Stewart, porque yo no le puedo hacer un reportaje a un amigo, viste, no lo puedo usar, no lo puedo utilizar, nunca, y, yo tenía pase libre de Bernie, en su casa rodante, la gris, en los grandes premios europeos, todo el mundo tiene que hacer cola y esperar, hay un banco afuera, tipo de plaza, me dice, Nando, esta es tu casa, vos entrás sin, sin preguntar, viste, yo entraba y Bernie estaba reunido con el organizador del Gran Premio, yo que sé, de Portugal, o de Inglaterra, o con el príncipe Alberto de Bónaco, entraba y se andaba, dejaba, agarraba la heladera, eso es impagable, ¿no? Eso es impagable, yo lo disfruto en honor de ustedes, viste, de vos Rubén, de los que están viendo, porque, ¿cuántos hubieran querido hacer eso? ¿no? ¿Cuántos hubieran querido? A ver, te lo voy a resumir, en este momento hay como 700 personas acá, todos, los 700, daríamos mucho por tomar un cafecito con Bernie y escucharlo, o darte vuelta y que está el Jan Alessi, o darte vuelta y que está Niki Lauda, y agradezco eso que acabas de decir, porque sé que es así, que lo disfrutás en nombre de todos nosotros. Vos sabés lo que era ir en la van, porque íbamos a Dijon o a Sandworth, en la van con Gordon Murray, Herbie Blash y dos mecánicos, íbamos los cinco en la van, viste, cruzábamos el ferry, y bueno, y Gordon, que es el diseñador, yo qué sé, junto con Colin Chappan, deben ser los popes del diseñador de autos, y esas amistades me permitieron, Gordon diseñó el McLaren de tres asientos, el F1, no sé si te acordás, de 12 atrás, para mí uno, tal vez el mejor auto que manejé en mi vida, y le digo, Gordon, no había salido el auto, viste, lo estaban lanzando, ¿cuándo puedo, me encantaría manejarlo, veníte a Inglaterra y lo manejás, y fui, creo, el primero o segundo periodista del mundo que manejó el McLaren, y me lo prestó todo el día, viste, llévatelo, llévatelo, lo único que te pido, me dijo que lo asegures, porque si te parás en un semáforo y te pega un camión de atrás, entonces aseguré el auto, y bueno, me lo llevé con Gonzalo Mateu, compañero de Vértigo de toda la vida, Vértigo es el programa tuyo en Uruguay que tiene 36 años de televisión, ni más ni menos, ¿no? 36 años, somos colegas, ¿no? Estamos viejos colegas igual, sí, oíme, acá estás con el hijo de Jackie Stewart, ¿no? Aquí estoy con Paul, que es mi ahijado, en Bahrein, este, un, lo conocí cuando tenía 8 años, viste, aquí estoy con Mansur Oye, Mansur Oye, también un, un amigo, viste, un amigo que pasó, pasó cosas muy duras también, tiene doble trasplante de pulmón, Mansur Oye, doble trasplante de pulmón, viste que desapareció en un tiempo de McLaren, después se pelearon con Ron Dennis, y entraron los, la gente de Bahrein, ahí a McLaren, acá estamos con, con este chico nuevo, piloto, ¿no? ¿Cómo se llama? Te voy a decir algo para que veas qué buen periodista soy, este pibe va a andar bien. este pibe va a andar bien, vos sabés que, me va a dar pena, y lo miro y va a andar bien. Fernando, yo me acuerdo, perdoname, me acuerdo exactamente que, cuando estuviste en Bahrein, y volviste, justo fue lo que hacíamos, la experiencia Fangio en Balcarce, que viniste vos, y me contabas esto, y yo del otro lado, pensaba, ¿con qué lo puedo emocionar a Nando? Viene de Bahrein, de estar con Hamilton, y ahora va a estar un fin de semana, con el gordo de Arai, es difícil, ¿no? O sea, la comparación, no me da por ningún lado. Es este, para mí es, diría que mejor estar acá, porque vos te conozco, te quiero, hemos hecho cosas juntos, ha sido inspirador, desde aquella carrera con, las Curain y de Arai, que me acuerdo del 73, muchas de las cosas que hice, así que, nos hemos visto, tantas veces vivías en el mismo edificio, Punta del Este, Sí señor, sí señor, y ahí con, estamos en, en la cocina del bungalow, del palacio de Bahrein, porque nosotros nos quedamos ahí, invitados por Salman, que es el jeque de Bahrein, y Luis también se quedaba ahí, Luis, Jackie, Gerhard Berger, este, y nosotros ahí estamos con Salman, Salman es el, el, el uno de Bahrein, es el, el jeque de Bahrein, el tipo divino, bárbaro, este, que le gustan los autos, tiene una colección de autos, increíble, qué bárbaro, bueno, ahí estamos con, con Jackie, con Veronique, este, también en, en Bahrein, es, es de los grandes premios que hay que ir, Bahrein, ¿por qué? es, ahí está, Gerhard Berger y Jan Alessi, qué bárbaro, los nombres que van pasando, ¿no? Este, es un gran premio que tiene, todavía tiene, tiene un poco de glamour como los de antes, es accesible a que la gente pueda ver pilotos, pueda vivir bien el gran premio, hoy vas a Silverstone, a Spah, a todos esos lugares, y, es difícil, o sea, tener que conseguir tu ticket, ir a las gradas, dejar el auto a, a cinco kilómetros, este es Mark Weber, muy buena persona, gran piloto, este, que decidió dejar también, dice, llega un momento en que, ya fue para mí, ¿no? Ya fue, este, se pegó, grandes y, y, bueno, hay pilotos que, toman decisiones antes que otros, ¿no? Sí, definitivamente, definitivamente. Esta me gusta esta foto, porque es una foto que, que demuestra que hay, que hay empatía, ¿no? Que hay, en la foto habla más que mil palabras, este, estoy con Jackie, con Veronique, ¿no? Qué lindas, qué lindas fotos, qué lindo, qué lindo recuerdo, Fernando, este, tu mujer te acompaña permanentemente en estas, en estas excursiones tuercas. Y sí, él, ha aprendido, eh, le gustan, le gustan el, el sonido, le gustan las carreras, le gusta el ambiente, le gustan los viajes, igual, que a cualquiera que pudiera hacer esto, aquí estoy con toda la familia de Jackie, o sea, Mark, uno de los hijos de, de Paul, Jackie, estoy yo, está uno de los nietos de Jackie, Mark Weber y, y Paul, viste, somos, tenemos, tenemos una unión muy, muy, muy buena, ¿no? Esta foto es genial, esta foto es, esta foto es, ahí estoy en el, en el gran premio de Bahrain, y por la mitad de la carrera viene Salman, porque hay una torre, si vos, si vos ubicás el gran premio de Bahrain, hay una torre de siete pisos, donde hay restaurantes, hay todo, y están las VIPs arriba, y viene Salman y me dice, ¿querés bajar la bandera cuando termine la carrera? Y yo, sí, dale, igual que vos, vos que hubieras dicho, ¿pero cómo? ¿pero cómo? y me ponen un carrito de golf, ahí me llevan para arriba, voy hasta, faltando unas cinco vueltas, voy ahí, me dicen, bueno, cuando termine, bajá, ¿sabés bajarla? y más o menos la, la muevo, este, esto es impresionante, contámelo, Nando, por favor, ¿esta es el garage? Este es el garage, de los, de los autos, o el galpón, vamos a decir, donde Jackie tiene sus autos de colección de carrera, todo su memorabilia, viste, imaginate, lo que tiene Jackie Stewart, de cuadros, regalos, copas, de toda su carrera, es un museo, ¿no? y tiene sus autos ahí, todos en funcionamiento, pueden funcionar perfecto, el piso limpio, podés lamer el piso, ama a sus perros, ahí está con sus perros, y nosotros vamos, periódicamente a Inglaterra, y este, nos gusta ir al, al Goodwood, Revival, viste, el Revival, donde realmente se corre, oíme, te consulto, estos autos son personales de Jackie Stewart, son personales de Jackie Stewart, son de él, de qué manera, de qué manera un corredor, como ha sido él, triple campeón del mundo, de qué manera se queda con esos autos, el equipo se lo da, lo compra, bueno, él tiene los Stewart Ford, tiene dos Stewart Ford, que eran de su equipo, o sea, tú te acordás del equipo Stewart de Fórmula 1, y tiene tres T-Rails, que seguramente, Ken se los dio, se los, tiene tres T-Rails, y dos Stewart Ford de Fórmula 1, ahí, o sea, que tiene cinco autos de Fórmula 1, así, qué locura, parece la misma foto, pero no, qué impresionante, que ese es el lugar, por el amor de Dios, y ahí, bueno, pasamos por ahí, me cuenta del auto tal, y de la carrera tal, y de tal cosa, es como hablar contigo, con Jackie, y yo le pregunto, viste, y cómo era Spy, y cómo era esto, y cómo era Norurin, y todo, y, este, tenerlo y, vos te va a creer, jamás le hice una nota, jamás le puse un micro, nada, y él sabe que yo tengo programa de televisión, pero, este, estoy seguro que si le hubiera dicho, querés, me dice, pero lo que quieras, jamás le hice una nota, nada, pero le digo, cómo era, eh, Jackie doblar en el Mazda King, en Spa Franco Shams, cuando era el circuito largo, y que había postes, y había fardos, y había casas, y se doblaba a 2.80, a 2.90, ¿no? Y, sí, y cuando estaba lloviendo, me decía, eh, él me acuerdo de, por eso me viene a la cabeza ahora, de una que largaron en Spa, en los, a 69, 68, o, y estaba lloviendo, ¿no? Y él larga, y este, y, venía cuarto, quinto, y llegan al, al Mazda King, de Spa, y, y Graham King se va para afuera, se va para afuera, y dice, y estos bobos que se van para afuera, y en ese instante, perdí el auto, y me fui yo para afuera, viste, era una baba, dice, que lo sorprendió a todos, ese año, y, ese fue el año, que él queda atrapado dentro del auto, y lo tienen que sacar con, una, una herramienta, y desde ese día, en su auto, siempre llevaba, una llave pegada en el volante, Exactamente, todas esas cosas, esto es, ¿qué te voy a decir? Esto es el cumpleaños de Jackie, Jackie Stewart y Stilling Moss, me tengo que parar para hablar de esto, ¿no? Me tengo que parar. Sí, es la foto que quieren, esta foto la quieren todas. Y yo les estoy diciendo ahí, los abrazo y le digo, por favor, pásenme en un, algo de su talento, un poquito de su talento. Y, bueno, estar, con Stilling Moss y que te, que te cuente cosas, o, hablar de la Mille Miglia, o de, tantas carreras, tantas historias. Esto es, Veronique y Jackie, él tiene su helipuerto en, en su casa, ahí en Inglaterra, y cuando vamos al Goodwood Revival, vamos en, en su helicóptero, ¿no? De ahí. Y en el Goodwood Revival, él tiene, un pabellón, un pavilion, que se llama, The Jackie Stewart Pavilion, by Rolex. y ahí, él recibe a sus invitados. Entonces, el helicóptero te deja, te van a buscar con un carrito y te llevan al, al pavilion ahí que tienen todos los, la comida que necesites, la comida que necesites, todo lo que sea necesario. Y bueno, ahí estamos volando a Goodwood. En la última vez que fuimos, el primer día, estaba lloviendo, ¿viste? el viernes, el sábado, estaba perfecto, con un sol increíble, pero cuando despegamos, estaba lloviendo, y yo digo, Jackie, ¿cómo está el tiempo con este helicóptero? Don't worry, me dice, no te preocupes. Y vos veías a los pilotos, tenían cara de helicóptero, ¿viste? Pilotos de la RAF, la Royal Air Force, el helicóptero totalmente, ¿viste? Automático, volando, volamos como estoy sentado acá. Ahí estoy con, Jack Hicks. Vos amigos, Jack Hicks, con quienes estuvimos también en Punta del Este, Jack Hicks, también hay que cargarse para hablar de Jack Hicks. Bueno, iba a decir exactamente, este era bueno de verdad, este era bueno de verdad. Era bueno de verdad, y siempre muy simpático, muy amable. Este es otro, que si sea bueno, muchos tal vez no lo conozcan, pero es Tom Christensen, ganó nueve veces Le Mans, nueve veces las 24 horas de Le Mans, nueve veces las 24 horas de Le Mans, y este, lo conocimos en Goodwood, me lo presenta Jackie, y me dijo, quiero que me mandes tu libro, porque Jackie me dijo que es muy bueno. Yo le mandé mi libro, él me manda esa foto, y me manda el libro de él, que es un libro fantástico, de toda su vida, toda su historia, todas sus carreras, un libro enorme, grande, pero un tipo que gana nueve veces las 24 horas de Le Mans, es un grande. Tiene algo más que los demás. Le Mans es una carrera dura y muy peligrosa, muy peligrosa. Déjame decir que ese libro que escribiste, realmente es para terminar de leerlo, y arrancás de vuelta, y arrancás de vuelta, y arrancás de vuelta, porque es impresionante, de verdad que es impresionante. Bueno, esta foto también, esta foto. Esto es acá, en la Junta del Este, en noviembre del año pasado, que Jackie venía para Brasil, para el Gran Premio, y me dice, bueno, Nando, quiero ir a pasarme unos días a Uruguay, y este, bueno, vino, se quedó, se quedó en casa acá, este, desayunábamos juntos, comíamos juntos, andaba de bata en mi casa, uno más, como podrías ser vos. Mirá, te tomo la palabra, exacto. Acá te están mandando saludos, desde Galicia, Javier Torres Casana, desde Galicia, está Olga Leuce, también desde Uruguay, desde Río Uruguay, Seguros, es impresionante, el bicho del bono, que sigue, Nando dice, es para escucharte toda la noche, muchas gracias, de verdad, esa pasión, bueno, acá estás, iba a decir con un grande, no, con un chico, fíjate la diferencia de altura. Si corremos juntos, alguno de los clásicos, tenemos que tener butaca corrediza. Yo me llevo los almohadones, no te preocupes, para nada. La verdad que lo disfrutamos mucho, ese viaje con los amigos del CAD, donde están Juan Ameglio, Fedio Ameglio, todos, está Cristian Sarubi, Mito Schneck, yo que sé, todos amantes de los autos deportivos y de los buenos rebajes, de los tres pedales y del punta y taco. la verdad que pasamos en el museo de ahí. Esto es lo que yo contaba recién, esto fue una semana, exactamente una semana después, que vos llegaras de Bahrein, y nosotros te recibimos en la estancia Fangio de Valcarce, con todo un grupo increíble de amigos de Uruguay, y encima con lluvia, nos tocó una llovizna, pero lo disfrutamos igual. Fue un fin de... Mirá, mirámelo al tipo acá. Es que todas estas cosas, para mí son parte de mi vida, y de ahora en adelante es crear memorias para mí, para mi familia, mis hijas, mis nietos, y si puedo inculcar algo del automovilismo. Siempre quise que mi hija llegara a correr algo, y que maneja muy bien, pero la jefa no la deja. La jefa no la deja. Bueno, acá tengo el gusto de llevarte de copiloto, arriba de esta Maserati del Museo Fangio. Sí, ahí estaba estudiando a ver cómo rebajabas, y a ver si eras suave con los cambios o no. No, perfecto. Perfecto. Bueno, a la vida, lo que me ha dado en el automovilismo, haber conocido, haber visto, en la butaca de al lado, a Lole, a Niki, a Jackie, con Jackie girando en Silverstone, con un día mojado, parecido a ese, con un Capri 3 litros, de aquellos que corría Jackie, y yo digo, si no es Jackie Stiguel el que está manejando, yo me tengo que tirar o suicidar. Viste. Rapidísimo, pero con una suavidad tan fantástica. Y ahí, siempre me demostró que correr en auto no es, no es una agresividad, ni es una cosa, hay que destruir el auto, ¿no? Hay distintas técnicas, pero tampoco quiero olvidarme del gran profe que vos lo debes haber conocido, Juan Carlos Gutiérrez. Claro, claro. El flaco Gutiérrez, que... Que manejaba el flaco. Manejaba y fue mi primer profesor, y las horas que me pasé con él girando en el pinar, y andando con él, y con él, y que la deriva, y el frenaje, y no gaste, que no derive la rueda, que todo no gaste, que no deslice, va al costado, perfecto, y bueno, tal vez habrá hoy otros estilos de manejo y eso, pero lo que me enseñó el flaco y aprendí mirando a estos es, para mí, fantástico. Dando, yo quiero agradecerte profundamente, sabes de mi admiración como amigo, por lo que sos, por la persona que sos, por la persona que sos, realmente yo estoy fascinado de haber tenido esta hora y 12 minutos de charla con vos, no sé, la pasé tan bien, tengo, lo digo siempre, tengo tanta admiración que... Mirá, esto es... Mostrame ese auto, mostrame ese auto. Bueno, hasta mirá lo que es este, un 917K, en uno, tal vez, para mí, tengo, me encanta juntar estos autos que significaron algo para mí, este para mí es uno de los mejores autos de carrera de la historia, sin duda, de la historia, este, Jack Hicks, Derek Svall, Johan Schiffer, yo qué sé, todos en estos autos, Pedro Rodríguez, ¿no? Sí, señor, hasta el negro Mongussi. Hasta el negro Mongussi. Hasta el negro Mongussi. El negro Mongussi, bueno, el negro Mongussi, tal vez te lo debe haber contado a vos, que el negro Mongussi no iba a correr el 917, y le dicen que sí que lo corra, él estaba con el mamelúco en el autódromo, a ver si lo podía correr, porque se había enfermado uno, no sé cuánto, y dice que subió y, ni le dijeron para dónde iban los cambios, pero dice, esto es alemán, debe ser como un Volkswagen, debe decir, desde primera, segunda, desde el cuarto, así me contaba el negro. Debe ser como un Volkswagen, dijo. Y así me dijo, debe ser como un Volkswagen esto. Impresionante. Nando, querido, te mando un abrazo enorme, enorme, de verdad, mi agradecimiento por poder charlar a esta hora de automovilismo, lo que nos gusta. Un saludo grande para vos, para todos tus seguidores, a través de esta plataforma, y, bueno, un abrazo grande a todos los uruguayos y mis amigos que me están viendo. Saben que es una tradición la de los autos en mi familia, a través de Don Seller Parrado, y, bueno, seguirá con mis nietos. Gracias, Rubén. No muchos sabían, obviamente que tu historia la conoce todo el mundo, pero digo, no muchos sabían de tanta pasión que tenés por los autos y por ahí escuchártelo, escucharte hablar de automovilismo de esta manera, es una manera de entender toda tu vida, con la pasión que haces las cosas, con la pasión que haces vértigo y con la pasión que pones, mostrándome ese auto que tenés ahí atrás, es más fácil entender todo. Te mando un abrazo enorme, Nando. A las órdenes siempre, Rubén. Mandame un Rubén Uruguayo y me voy. Rubén, ¿cómo estás, Rubén? Rubén Daray. Que Rubén Daray. Abrazo, Fernando, muchas gracias. Bueno, de verdad, impresionante, no sé, yo estoy más que emocionado y contento y feliz de haber podido compartir esta hora y pico con todos ustedes y con Nando Parrado. Nada, no tengo más nada que decir, ustedes saben perfectamente lo que significa para mí, lo que significa para todos. Fernando Nando Parrado, un ejemplo de vida. Nos vemos mañana. Mañana tenemos Club de Ventas y el viernes va a estar Carlos Marinkovic charlando con nosotros. Mañana Club de Ventas a las 8 en Punto de la Noche si Dios quiere. Chao, hasta mañana.